Hermanos, después de 5 capítulos, estamos a punto de desafiar al primer líder de Garar. ¿Creen que me vaya bien? ¿Creen que me vaya mal? Eso lo vamos a saber a continuación. ¡Vámonos! Amigos de YouTube, muy buenas tardes. Soy JetPoco con un vídeo más de Pokémon Espada. Hermanos, bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de este gran juego carajo, donde, pues como ya les dije, vamos a entrar a ese bendito gimnasio de tipo planta. Obviamente, para que no después no me digan, es que hiciste trampa, es que mini, 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 es que bla, 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 y todo esto. Pues resulta, compañeros, que no he hecho absolutamente nada, porque no me ha dado tiempo de hacer nada, ¿vale? Entonces, así tal cual quedó el equipo ayer. Así vamos a enfrentar, compañeros, al primer líder de gimnasio. Y así que, si ustedes están preparados, vamos a iniciar ya con lo que es el gameplay y vamos a dejar de hablar. Estamos en Pueblo Ayuelo, y pues ahí veo al Paul. A ver, a ver qué nos dice. ¿Qué onda, Paul? ¡Mira esto, Edmungao! No me digas que no voy a tener un estadio Pokémon en el pueblo. Pues es que, la verdad, ya, o sea, ya al ser estadio, ya impone, o sea, eso ya es imponente, carajo, venga. Y lo mejor es que Percy acaba de volver, pero hay tantos aspirantes que me da a mí que nos va a tocar esperar un buen rato. Oh, a todo esto, su neta la va buscando para preguntarte, no sé qué, pero no entendí ni, papá. Imagino que estará en la colina. Ah, para llegar ahí, eh, bueno, mira el mapa. No vamos a entrar todavía al gimnasio, es en serio, carajo. No puede ser posible, a ver, jam, jam, ¿qué onda? ¿Qué onda, Jumper? Mira el Jumper de Sonia. Yo que tú lo seguía, es un guía de lujo. Pues bueno, a ver, tenemos que seguir al Jumper. Yo ya quería entrar al gimnasio, pero pues parece que no, compañero. Déjenme checar rápido esto. A ver, vamos a ver si no hay algo por aquí. Ok, allá hay un paisano que no nos va a dejar el paso por allá. Por acá hay como una piedra en el camino. Vale. Ahora sí que una piedra en el camino me enseñó que mi destino... Era pelear y pelear. ¿Cómo dice? Vale. A ver, ahora es para adentro. Vamos a ver, compañeros, vamos a curar al equipo. Ya que ahora hasta me siento cantante, carajo. Pues a ver, vamos a dejar que el equipo se cure rápido. Venga. Y ahora sí, tenemos que seguir al bendito Jumper. Y posteriormente, a ver si ahora sí, a ver si ahora sí podemos entrar al gimnasio. Desde ayer les vengo diciendo que vamos a estar en el gimnasio. Y pues no nos dejan, hermanos. No nos dejan. A ver, ¿qué onda? No. A ver, tú me das algo. No, no, no. Nada, nada, nada. Nada por aquí, nada por allá. Pues no. Nadie me quiere dar nada. Somos visitantes. Deberán de tratarnos bien y de darnos cosas, pero pues no. Venga. Vamos a seguir al Jumper. Acá está el Jumper. A ver, ¿qué onda más? ¿Para dónde? ¿Para dónde, canarios? A ver. Vamos por aquí. Hola. Si no has visto el paisaje que se extiende a los pies de la colina, deberías ir a verlo. Y si ya lo has visto, deberías ir a verlo de nuevo. Ok. Pues sale nada más porque tú me dijiste. Miren, allá... ¿Hola? El efecto que se acaba del Geoglypho no le hace justicia, pero cuando lo miro, me acuerdo de lo que sentí al verlo por primera vez y me emociono. Geoglypho. A ver, el Jumper anda por allá, pero si no me lo vi abajito, hay una Pokébola. Así que, antes de ir con el Jumper, a ver, por aquí no hay nada. Déjenme ver que hay en esta Pokéball tres cápsulas de ataque. Ya sabrán los que han visto series mías en el canal que casi no me gusta utilizar ese tipo de... de pociones, pero bueno, a ver. Hola. Hola. ¿Quién habrá puesto estas piedras tan extrañas? ¿Habrá sido la obra de humanos o de Pokémon? Pues la verdad no tengo ni idea, compadre, pero miren, aquí hay algo que brilla. Vale. ¡Ah! ¡Piedra, hoja! Vale, ojo, podemos evolucionar a un Pokémon, compañeros, que pueda evolucionar a través del método de la hoja. Pero a ver, oram. Miren, ahí está Sonia. Ok, vamos entonces a entrar en la colina que ya habíamos visto en el trailer del juego. ¿Recuerdan? Muchos habían especulado acerca de esta figura que es grandísima. Muchos decían muchas cosas, muchos otros tantos tenían duda de otras cosas y pues cosas, cosas, pero el chiste es de que nadie, nadie había pensado hasta que salió la primera imagen del Dinamax que se trataba de esto, pero bueno, a ver, venga, vámonos para allá. Gracias, Jumper. Vale. A ver, ¿qué onda, Sonia? ¿Qué nos vas a decir? Te he hecho venir hasta aquí porque quería preguntarte una cosa. A ver, suéltala. A ver, ¿qué crees que representa este geoglifo gigante? La negra noche, fenómeno Dinamax. Es que a ver, si tomamos en cuenta, compañeros, la explicación que ya nos dio acerca del guerrero, podría ser cualquiera de las dos cosas, porque resulta que hay un Pokémon gigante y ese es como calaveritas, quiero pensar yo que son Pokémon que están muertos, porque recuerden que dentro de la historia nos dijo que habían salido Pokémon muy grandes y se estaban reventando a diestra y siniestra a todos los Pokémon. Entonces, puede ser que sea eso el fenómeno de la negra noche, que así le llamaron a ese fenómeno, a ese extraño suceso, ¿vale? Y también puede ser el fenómeno Dinamax, que ya como vimos en la zona salvaje, pues también tenemos este fenómeno donde los Pokémon se hacen grandotototes, ¿vale? Entonces, vamos a elegir la negra noche, también podrá ser fenómeno Dinamax, pero pues a ver, vamos a decirle a la negra noche y a ver si es cierto o no. A ver, sé que eres espabilado y eso que apenas queda rastro de la parte donde está representado el vórtice negro. ¿Cuál es el vórtice negro? A ver, levantando hasta los hechos de la leyenda, hace mucho tiempo, un vórtice negro cubrió el cielo de Galar y surgieron Pokémon gigantes. Eso ya no los había explicado con lo que es la historia del guerrero, recuerden, historia del guerrero que defendió Galar con escudo y espada, ¿vale? A ver, que le arrastraron todo a su paso, pero ¿qué era aquel vórtice al que llamaban la negra noche? ¿Y qué relación guarda con el fenómeno Dinamax? En medio verde es entrañar ese misterio, ya podría me vuelva a haberme dado una tarea un poco más facilita. Gracias por tu valiosa ayuda, toma una tarjeta de liga para ti. Vale, ahora nos dan la tarjeta de liga de Percy. Percy, obviamente, pues es el líder de gimnasio de tipo planta. A ver, Percy usa Pokémon de tipo planta, si usas movimientos de tipo fuego, bicho o volador, ganarle será pan comido. Toma un par de estos también, tus Pokémon tienen que estar en plena forma. Vale, pues me dan dos revivir. Obviamente, no puedo, compañeros, no puedo perder Pokémon. ¿Por qué? Pues porque los Gandayas que están en los estrenos... No, no es cierto, no son Gandayas, la verdad es que muchas gracias por estar en los estrenos. Pero me pusieron el siguiente reto. Cada que pierda Pokémon va a ser un shot de tequila. Sigo planeando cómo va a ser esto, porque habíamos quedado en que automáticamente Al perder un Pokémon, teníamos que tomarnos un shot. Pero se me ocurre algo un poquito, pudiera ser mejor, y esto podría ser lo siguiente. Vamos a estar juntando todos los shots de tequila, compañeros, que son todos los Pokémon que me vayan reventando. Y en la liga Pokémon, nos vamos a aventar todos los shots antes de entrar a la liga. ¿Cómo vamos a hacer eso? No tengo ni idea. No sé cómo vaya a resultar eso, pero recuerden, shot de tequila, compañeros. Al hilo, así, uno tras otro, tras otro, y a pasarnos la liga Pokémon. Así que, ese episodio puede ser epiquimísimo. Pero bueno, a ver, venga, vámonos para allá. Ahora, bello, esfuerzo está el máximo en el estadio de Hoyuelo. Vale, pues a ver. Eh, 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 yam, yam. Sale, compañeros, vámonos entonces. Ahora sí, creo que se viene la bendita batalla de gimnasio. ¿Cuándo sea mayor? ¿Quiere que me saquen una foto con la cara en el agujero? Ja, 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 ja. No, pues yo también. ¿Quién no? ¿Quién no? A ver, sean honestos. ¿Quién no quisiera que le sacaran una foto con la cara en el agujero? ¿Qué? Bueno, ya en gustos hay otros, eh, porque algunos van a preferir un hoyo, este, de una zona, otros van a querer otro hoyo en otra zona. Pero bueno, a ver, ahora no llego, vale. Y, pues bueno. Luego venimos a sacarnos la foto en el agujero o en el hoyo, pero bueno, a ver, vámonos para allá. Vámonos, compañeros, tenemos que enfrentar a Percy. Hoy tiene que ser batalla de gimnasio. Sí o sí, hoy no me voy hasta que peleemos dentro de ese gimnasio. Pero antes, vamos a ver qué hay por aquí. A ver, Gossi. Y Percy no me ha de trabajar en la huerta, tiene un jardín con flores preciosas. Vale. Cuando llevo flores, los Pokémon siempre se me acercan. Ajá. A ver, por aquí. Ok, hay una Pokéball por acá, perverso. Venga, tenemos Revivir Máximo. No, me dan miedo. Me dan miedo que me empiecen a dar ese tipo de ítems. Porque ya les dije cómo va a ser lo de la Liga Pokémon, eh. O sea que, hermanos, no se lo pueden perder. Si no estás suscrito al canal, no sé qué estás esperando. Pero bueno, hoy para esta misión, compañeros, me traje mi sudadera, miren. Bien, ahí está Pokéball, sudadera del 007 Gao. Y también viene el día de hoy a acompañarme nuestro buen y querido Mini Gao. Aquí anda, mírelo. Ahí está Mini Gao, aquí quédate. No te me vayas porque yo creo que hoy necesito más que otro día tu apoyo. A ver, atiende, Bungao. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En la agencia de la medalla planta. Ya la primera. Ay, achis, 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 los mariachis. ¿A poco así tan fácil? Si es que me das un gulu y hago virguerías. Ok. Tú también eres más capaz de ganar a ese líder de gimnasio. Por él, eres mi rival. Vale. Pues claro, si él puede, nosotros también deberíamos de poder. A ver, hola. Las tarjetas de liga de los líderes de gimnasio están llenas de historias interesantes. Aunque pierdas contra un líder de gimnasio, debe volver a intentarlo. Una de las cosas que ponen a prueba es la fuerza de voluntad. Ok, pues a ver, háblos para adentro. Hermanos, se acerca el momento de pelear contra Percy. Y ya el... ¡Ay, miren! Está el señor Pokéball aquí. A ver, hola. ¿Estás teniendo un buen día? Pues aún puede ser más redondo. Aquí tienes un regalo de Bonifacio. ¿Por qué tú lo vales? Toma carambola. Vale, pero nos va a dar otra Pokéball. No, nos da una Amigoball. ¡Ojo! Pokéball que es exclusiva de... Es... Bueno, ya no es exclusiva, ¿verdad? Porque antes era de SoulSilver y Hergold. Pero ya con Sol y Luna, pues también ya las podíamos obtener. Pero bueno, Amigoball ya tenemos una. Nos viene súper genial. Recuerden, este tipo de Pokéball era exclusiva de solamente una región. Pero, pues ya después la hicieron extensiva. Si capturas un Pokémon con un Amigoball, te cogerá cariño en un abrir y cerrar de ojos. En vez de no dar pie con bola, mejor comenzar con buen pie. Bueno, venga. ¡Vámonos! Ya quiero pelear. Quiero ver cómo está la temática por acá. A ver, vamos a ver. Ese chico es un aspirante. Sí, soy. Bienvenido a la tienda de uniformes. ¿Buscas algo en particular? Oh, miren, está bonito. Uniforme hielo, me gusta. A ver. Méndigo mochilón que no me deja ver bien el uniforme. Nah, el verde no me late. ¡Ah! ¡Acero hermoso! ¡18 mil! Pues, ¿qué es de piel de oso panda o qué canarios? ¿Mal psíquico o no? Ah, no. ¡Má! El tierra no está tan mal. Volador tampoco no está mal. El normal, veneno. ¿Saben qué? Estoy entre el normal, el tierra, el acero y el hielo. ¿Cuál es su favorito? Déjenmelo en los comentarios. Y el que tenga más votos, yo creo que va a ser el que compramos para el siguiente video. ¿Vale? Ojito. Échenme ahí su votación, compañeros. ¿Cuál uniforme quieren que me pongan? Y, a ver, vamos a ver por acá. Bienvenido a la tienda de Pokémon. ¿Qué puedo ayudarte? Nada, 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 nada. No quiero nada. Ahora sí. Compañeros, vámonos para el gimnasio. Y que tenga lo que tenga que ser. Venga, vámonos. Bienvenido a Aspirante. Voy a proceder con las formalidades enseguida. Pero antes de nada, repasemos brevemente la mecánica del desafío de los gimnasios. Debes completar la misión de gimnasio, vencer al líder y repetir la misma dinámica hasta que consigas las ocho medallas. Una... Una temática antes de pelear con el líder. A ver, misiones de gimnasio. Las misiones de gimnasio son una especie de pruebas de habilidad que debes de superar antes de enfrentarte al líder. ¡Ah, vale! Afrontarás una misión distinta en cada gimnasio Pokémon. Y bien, ¿te atreves a aceptar el desafío de los gimnasios? Pues por su pollo. ¡Me canso, ganso! En tal caso, dirígete al vestuario y ponte el uniforme reglamentario. Venga, ábranos. Vámonos a cambiar, compañeros. Saludcita. Venga, que comience el desafío. Aplícate al 100%. ¡Vámonos, hermanos! ¡Iniciamos! Vamos a ver cuál es la nueva temática de este bendito juego. Primer gimnasio de galar. Tío planta. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? No tengo ni la más bendita canar idea. Quiero ver de qué se trata el desafío, reto o lo que tenga que ser. Ok, si hay entrenadores para pelear con ellos. Pensé que esto lo iban a cambiar, pero no. Entonces, creo yo, está bien. Miren, hay muchos gurus por ahí. ¡Hola! ¿Qué onda? En la misión del gimnasio Pokémon de Pueblo Yuelo es la siguiente. Conduciré esos guolos descarriados de ahí. Conduciré esos guolos descarriados de ahí hasta las barreras de balas de paja como esas. Ok. A propósito, yo me llamo Paco Elegiado. Soy el árbitro y me encargo de informar de los resultados de los encuentros. Dicho esto, que empiece la misión del gimnasio. Vale. ¿Y cómo...? Ah, ok. Nada más me tengo que acercar. Vale. A ver. Iniciamos el partido de Pokémon. Bueno, Pokéball. No, nada. Esto todavía no. Venga, pues a ver. Hasta ahorita ha sido un paseo. Ok. Entonces, tenemos que tener a todos los gurus ahí. Bueno. Miren, hay un jumper por ahí. Venga. Ah, bendito jumper. Nos... No, no, no... Miren. No. No. Jumper deja de estar de pasado de gandalla. Vale. Ahora sí pasamos. Y vamos a tener los 20 gurus. Perfecto, compañeros. Ahí está de nuevo. 20 gurus por aquí. Podemos seguir avanzando. A ver. Ok. Se pone más difícil porque hay un jumper. Hay dos pasillos. Pues venga, vámonos a con... Ni lo vi. Y bienvenido, aspirante. Lo siento, pero debo sacarte del campo en mi trabajo. Vámonos. Vámonos, compañeros. Primera batalla de ayudante de gimnasio. Vamos a pelear contra el primer achishincle que se llama Iker. Y pues a ver qué tal nos va. No sé quién dejé de primer Pokémon. Pero nos avientan a Doña Florinda. Vale. Ah, tenemos a Shomiak. Perfecto. Bien. No me acordaba si había dejado a Shomiak. No sabía si habíamos dejado a la caja de McDonald's. O habíamos dejado a Oliver. A ver. Vámonos con picoteo con Shomiak. No sé cuántos Pokémon trae, pero no cae Gossiflor. A ver, follaje. No me importa. No me interesa. No me duele. Y pues a Shomiak creo que tampoco. Vámonos con picoteo. Va a caer debilitado el Gossiflor. Y vamos a ver cuántos Pokémon trae. Uno, dos. ¿Cuántos trae? ¿Dónde puedo ver eso? A ver. Ah, ya. Un gran equipo. Me habéis metido un gol por la escuadra. Vale, pues ya. Le metimos el gol por la escuadra, hermanos. Ya le ganamos al primero. Trae un solo Pokémon. Vale. A ver, el Jumper está en medio. ¿Y qué tal si nos damos por aquí en medio? Corre, 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 corre. Corre antes de que venga el Jumper. Corre, 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 corre. Corre por aquí. Corre por allá. Venga, bendito Bulu, no te, no te abras. Venga. Abramos. Ahí está, 20 Bulus. De vuelta. Bien. Y ya entonces. Miren, aquí no hay batalla. Ok, sigamos en todo. Ah, canijo. Ok, se pone interesante la cosa. A ver. Se fue el Jumper para allá. A ver, sí. Ok, de a tres. A ver, aviéntamelo. Adiós. Aviéntalo. Ven acá, bendito Bulu. Vale. A ver, ahí está. Perfecto. Usted. Bueno, a ver, vamos a llevar los primeros dos. No seas paisano. Venga, rápido. Patea, 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 patea. No, para allá, carajo. Y ahí viene el Jumper. Quítate de ahí, carajo. Ah, perfecto. Venga, vámonos. Venga, vámonos para allá. Venga, corre, 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 corre. Venga, 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 venga. Nos va a hacer falta uno, ¿verdad? A ver, rápido, póngolos allá. Vale, diecinueve. Ahora, nos hace falta un Gulu. Ahí está. Venga. Venga, 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 venga. Pero, ¿saben qué? Ahí están. Veinte, veinte Gulus. Pero, ¿saben qué estoy pensando? Que creo que allá atrás habían batallas y no las estamos haciendo, compadres. Vale, pues, a ver, ahora se abren los Gulus. Ah, bien. Ok, entonces, creo, si ya se quedaron los Gulus, ya terminamos el desafío. Entonces, déjenme regresar porque quiero pelear contra todos, ¿vale? A ver. Venga, ahora es que la siguiente batalla. El líder del gimnasio está a un tiro de piedra, pero eso no significa que vayas a enfrentarte a él. Venga, ahora es que la segunda batalla contra el ayudante de gimnasio. Vamos a pelear contra Raquel, que es la siguiente achichincle de este líder. Y nos avienta un Bonesit. Bueno, pues tenemos a Shomiak, entonces realmente no me preocupa tanto. Venga, picoteo. Échate una manzanita. Vale. Se echa una manzanita Shomiak. Y Odish. No, pues, da lo mismo. Hoy, este bendito Blackwing, hermanos, se va a comer a todos. A todos. Venga, vamos, picoteo. Y saben qué estoy pensando? Que como esta porquería es verde, y se me alcanza a ver verde toda esta parte de aquí. A lo mejor en el video me va a quitar gran parte, por el fondo verde. Entonces, espero que no. Vale, Shomiak llega a nivel 20, perverso. Y pues ya. Venga. Continuamos todavía, compañeros. Nos hace falta otra batalla, ¿vale? A ver. Dejenme ir para atrás porque había otra. Yo me acuerdo que había otra. Acá, miren, acá está. Venga. A ver. Esto ya está a nivel 20. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es cambiar a Wessin. ¿Vale? Vamos a poner a Wessin. No sé qué nivel estén los Pokémon de líder, pero me gustaría que Wessin ganara un poco de experiencia. Así que venga. ¿A tu equipo no le apetece lanzar movimientos con todas sus fuerzas y quedarse más a gusto que a un arbusto? Bueno, no lo sé. Ahora, compañerita, siguiente batalla. Tercer batalla. Vamos a pelear contra Juan. Que onda Juancho. Tercer achichincle de líder de gimnasio. Y nos avientan un bodiu. ¿Vale? Bien. Sacamos nuestra cajita de Big Mac. Vamos a hacerle también un estoicismo. Recuerden, hermanos, que ya tenemos polvo plata. Lo cual significa que ya tenemos más potencia en los ataques de tipo bicho. Entonces, creo, va a estar súper genial. Venga. Pam. No lo reviento, pero le bajamos el ataque especial. Venga. Vámonos con otra vez el estoicismo. ¿Vuelve a hacer desarrollo el bodiu? Pues bueno. No puedo hacer nada contra eso. Vale. Uno más y va a caer debilitado el bodiu. Venga. Estoicismo de vuelta. Ahora sí me hace absorber. No me va a quitar casi nada. Casi nada me quita. Venga. Vámonos con estoicismo. Ahí está. Ahora sí cae debilitado el bodiu, compañeros. ¿Y cómo estás viendo mi hígado? ¿Qué opinas de todo esto? Estoy paisano. Ah. Gracias. Gracias por el apoyo, carajo. Bueno. Pues a ver, este. Continuemos con todo esto. Ah. Otro Odish. Nada. Que se quede Wessin. Venga. Revienta todos Wessin. Viene un Odish. Primero fue bodiu. Ahora Odish. Vámonos con estoicismo también. Bien. Vale. Ahora es más rápido que el Odish. Espero. A ver si este no me envenena. Me paraliza. Me duerme. O hace algo de eso. Bueno. Absorber. Bien. Absorber está bien. Venga. Con esto creo que Wessin va a llegar a nivel 19. Lo cual me viene súper genial. Porque recuerden que estamos a punto hermanos de entrar a pelear contra el líder de gimnasio. Estamos casi a punto de pelear contra Percy. Y eso no podemos darle ninguna bendita ventaja. ¿Vale? Ahora. Vamos a ir con estoicismo. Venga. A ver si ya cae debilitado. Mientras. Ahí está. Odish cae debilitado compañeros. Ya le ganamos a este Juancho. Perfecto. Juan. Juan. Y Wessin llega a nivel 19. Y Sora Magdaros a nivel 18. Venga. Perfecto. Vamos bien. Vamos súper genial. Ya le ganamos al Juancho. Y pues bueno. De parte de Jumper. Jam. Jam. Pues ahora compañero. Está evolucionando. Rolly Corolly compañeros. Nuestra piedra de ojo. O nuestro ojo con piedra. Está evolucionando. Venga. Vámonos con la siguiente evolución de la serie. Perfecto. Y mírenlo. Mini. Mini. Sora. Magdaros. ¿Cómo carajo no? Está muy guapo este Pokémon. Vale. Tenemos a Sora Magdaros. Evoluciona en Carcol. Pero. Pues ya se la saben. Bueno. Para los amigos que juegan Monster Hunter World. Recuerden que hoy. Vamos a hacer una emisión bastante interesante. Así que también. Los que me siguen por Monster Hunter World Iceborne. Hermanitos. No se lo pierdan. Porque ese video. Va a estar cardíaco también. Venga. Vamos a continuar. Ya tenemos. Es carbón fuego. Carbón fuego. A ver. A ver. Espérense. No es. Era carcón. Es roca fuego. Santo bendito Klaus. Entonces compañeros. Ya podríamos dejar de lado a Oliver. O en todo caso meter algún otro Pokémon que no sea tipo fuego. Necesito otro tipo de Pokémon. A ver. De mientras. Vamos a quitar pantalla humo. Pude haber quitado también pulimiento. Pero bueno. No sabía que este era roca fuego. Bueno. Bastante bueno. Pokémon nuevo. Genial. Venga. Vamos a continuar. Entonces hermanos. Tenemos otro Pokémon con medianamente ventaja. Porque. Pues si es roca fuego. Los ataques de planta. No le deberían de ser tan efectivos. 33 de ataque especial. 30 de ataque. Defensa 40. Por la defensa especial. Estamos. De la fregada. Pero. Ojo. Habilidad nueva. Tiene. Cuerpo. Llama. Hermoso este bendito Sora Magdaros hermanos. Bueno. Ya no sé si sacarlo. Ahora. Creo que ya peleamos contra todos. Vamos a aventarnos el tiro. Contra. Percy. Vámonos compañeros. Vámonos iniciando ya. Vamos a ir para allá. Vámonos rápido rápido. Ni siquiera voy a ir a curar. Espero no arrepentirme. Pero por lo que veo. Está bastante relajado lo que es el gimnasio. Ahora. También quiero callarme la boca. Porque siempre cuando empiezo Diosicón. Me pasan cosas malas. Entonces. Espera de verdad por mi bien. Que no pase nada malo. Porque si no. Sería el primer shot. Que estaría agendado. Para la liga Pokémon. Entonces. Espero que no. Misión de gimnasio completada. Vale. Y vámonos para adentro. Venga. Venga. Que nervio. Venga. Estamos preparados compañeros. Vámonos para adentro. Entra Ledmungao. Miren. Que recuerdos de cuando iba a los estadios. Carajo. A jugar fútbol. No bueno. Venga. Ah pues ahí está. Tenemos a Percy. Ahí en el centro compañeros. Y pues bueno. Aficionados. Que viven la intensidad de Pokémon. Se viene. La primer batalla. Importantísima de la serie. Primer líder de gimnasio. Percy contra Gao. Y vamos a ver. De qué. Pokeball. Salen más correas. Mi primer gimnasio. Es el primero. Bueno. Perdón. A ver. Mi gimnasio es el primero. Y como es lógico. Aquí me llegó un aspirante tras otro. Por eso me he visto obligado a endurecer la misión. Pero tú la has superado. Como si tal cosa. Me has impresionado. Tu comprensión sobre los Pokémon. Es más honda que las raíces de un árbol. Será un combate encarnizado. Voy a tener que Dinamax. Vas a ocupar Pokémon Dinamax. No seas pasado de Gandaya. A ver. A mis Pokémon para ganarte. Pasado de Gandaya el chavo. Va a utilizar Pokémon Dinamax. Esto se va a poner divertido compañeros. ¡Vámonos! Iniciamos. Batalla contra el líder Percy. Nos desafían. Contra Pokémon Dinamax. Dos Pokémon trae Percy. Y el primero es Doña Florinda. Vale. Doña Florinda aquí. Vale. A ver. Fenómeno Dinamax. En ciertos lugares de la región de Galar. Los Pokémon pueden alcanzar proporciones colosales. Esto es lo que se conoce como Dinamaxizarse. Pulsa el botón Dinamax. Que aparece cuando la muñequera Dinamax brilla. Para hacer que tu Pokémon alcance ese estado. El efecto Dinamax solo dura tres turnos. ¡Ojo! Dinamax solo dura tres turnos. Durante ese tiempo el Pokémon puede usar unos movimientos devastadores denominados movimientos Dinamax. Estos no solo poseen una gran fuerza. Sino que además causan diversos efectos secundarios. Que varían según el tipo del movimiento. Vale. Elige con cabeza el momento justo para hacer que tu Pokémon se Dinamaxice y llévate la victoria a casa. Entonces... A ver. Muy parecido. Muy parecido con Pokémon Megas. ¿Vale? Porque no vamos a saber en qué momento el líder va a hacer Maxi a su Pokémon. Entonces... Espero no sea ahorita porque me va a reventar a... Este... Oliver. Vámonos con Nitrocarga. Vale. No hizo Dinamax. Vale. Adiós a Cosiflur. Perfecto. No hizo Dinamax. Vale. Oliver llega a nivel 21 perverso. El de Goz. ¿Quién es el de Goz? Supongo que es planta, así que no. No me rendiré. Soy terco como una mula. En el campo. El respeto ajeno. Sí. Ya no alcancé a leer. Todo por andar viendo... ¡Ah, miren! ¡Ah, qué bonito Pokémon! Nivel 20. Nivel 20 el de Goz. A ver. Vamos a intentar ganarle. Vámonos... ¡Ah, miren! Me cambiaron los ataques. A ver, detalles. Ataque tipo normal ejecutado por un Pokémon Dinamax. Reduce la velocidad. ¡Oh! Maxipuño. Ataque tipo lucha ejecutado por un Pokémon Dinamax. Aumente el ataque de tu bando. ¡Va! Tenemos para bajar velocidad. Tenemos para aumentar el ataque. ¿Qué? Hace que se intensifique el efecto de sol durante 5 turnos. Potencia 100. Vámonos con magnición. Magnignición. ¡Ahora! ¡Vámonos! Movimiento Dinamax, compañeros. Esto ya lo había visto en las raids, pero... No sabía que duraba 3 turnos. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Oliver! ¡Hizo! ¡Dinamax! ¡Vean nomás ese Kakashi, carajo! ¡Venga! ¡Vale! Efecto Dinamax. Ya está Kakashi. Nuestro amigo guerrero de la hoja. ¡Ah! También hizo Dinamax a su bendito Eldegos. ¡Vale! ¡Bien! Pues a ver, viene, viene, compañeros. ¡Viene el turno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está este Pokémon, carajo! ¡Quiero uno! ¡Quiero un Eldegos, aunque es macho! ¡Vale! ¡A ver! ¡Somos más rápidos por el Nitrocarga! ¡No lo mató! ¡No lo reventó! ¡Ok! ¡Ojo! ¡Tenemos mejora en fuego! ¡Vale! ¡Me va a bajar la velocidad! ¡Ahora! ¡No sé cómo es ese asunto, compañeros! ¡Porque si teníamos Nitrocarga! ¡Nos subimos la velocidad! ¡Y no sé si con este, si no la bajó! ¡Estamos tablas! ¡No lo sé! ¡Pero voy a ir con otro Magnignición! ¡Es más rápido! ¡Perfecto! ¡Hermanos! ¡Abrados! ¡Ganamos la primer, primer gimnasio! ¡No sé si en estas porquerías! ¡Digo en estas! ¡En estos gimnasios den medallas! ¡O que vayan a dar! ¡Pero si es medalla! ¡Conseguimos nuestra primer medalla de gimnasio! ¡No estuvo difícil! ¡Y pues bueno! ¡Venga! ¡Esto realmente fue un paseo! ¡Doña Florinda llega a nivel 20! ¡Y me gustó Eldegos! ¡Eh! ¡Quiero un bendito Eldegos! ¡A ver! ¡Vale! ¡Kakashi regresa a su forma normal! ¡Y hermanos! ¡Ganamos! ¡Primer! ¡Primer gimnasio pasado! ¡Vaya con el nuevo aspirante! ¡La fuerza de mis Pokémon de tipo planta se ha marchitado! ¡Vale! ¡3200 pesitos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Hermanos! ¡Doña Florinda está evolucionando! ¡Carajo! ¡Hoy ha sido un episodio bastante, bastante bueno! ¡Ganamos el primer gimnasio! ¡Era la evolución de Doña Florinda! ¡No me lo sabía compañeras! ¡Pues ya tenemos a Eldegos! ¡Yo quería ese Pokémon porque me gustó! ¡Y miren! ¡Doña Florinda está más hermosa que nunca! ¡Carajo! ¡Buena! ¡Buenísimo esto! ¡Sin querer queriendo! ¡Pues me salió! ¡Vale! ¡Tenemos a Eldegos entonces! ¡Doña Florinda va a prender un ataque! ¡Espora Godón! ¡Sube la defensa! ¡Sube la defensa! ¡No! ¡No! ¡Reduce mucho la velocidad! ¡Y le avienta esporas al rival! ¡Pues no! ¡No lo quiero! ¡No! ¡No! ¡Que no lo aprenda! ¿Para qué? ¡No! ¡Espora Godón no lo aprende! ¡Y pues bueno! ¡Pensé que iba a ser un ataque mejor! ¡Pero no! ¡A ver compañeros! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias público! ¡Venga! ¡Sin duda ha sido un combate muy fructuoso para ti! ¡Te hago entrega de la medalla planta como prueba de que te has ganado un líder del desafío de los gimnasios! ¡Pues sí! ¡Aquí también compañeros nos dan medallas! ¡Lo cual está genial! ¡Vamos a ver! ¡Cuál es la bendita medalla de tipo planta! ¡Quiero verla! ¡Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 25! ¡Ok! ¡Para verte pasión al desafío en el desafío debes reunir las ocho medallas! ¡Enfréntate al resto de los líderes del gimnasio y obtén una victoria gloriosa! ¡Vale! ¡Hermanos! ¡Gimnasio planta! ¡Listo! ¡Mi más sincera enhorabuena por tu victoria frente a Percy! ¡Para conmemorarla toma este MT! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Nos dan la MT 10 hoja mágica perverso! ¡Bien! ¡Espera si está en su... ¡Ja, sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Venga! Y además te llevas el uniforme de Percy de regalo! ¡Ah, miren! ¡Nos regalan el uniforme! ¡Una réplica, claro está! ¡No es que regale uno suyo a cada aspirante! ¡Ah, ya pensé que íbamos a hacer como después del partido intercambiar playeras, pero no! ¡Vale! ¡Nos dan una réplica! ¡Vale! ¡Pues ahora tenemos el uniforme planta que supongo yo es verde, ¿no? ¡Y miren ahí viene Percy! ¿Qué onda? ¡Andas un poco perdido, Edmungao! ¡Deja que te oriente! ¡El desafío de los gimnasios sigue un orden determinado! ¡Te toca atravesar la ruta 5 hasta Pueblo Ama-Amura! ¡Donde te enfrentarás a Katy! ¡Pero ahora que has conseguido la medalla planta! ¡No sería mala idea darte un garbeo por el área silvestre! ¡Lanzarte a capturar Pokémon de nivel más alto que los tuyos no es nada fácil! ¡Pero vale la pena! ¡Vale! ¡Ok! ¡Entonces! Entiendo a lo que se referían algunos suscriptores cuando me decían que teníamos que quitarle un cierto... una como cierta restricción para poder capturar ciertos Pokémon Quiero pensar yo que es esta cosa de que nos dijeron que ahora ya podemos capturar Pokémon de nivel 25 ¿Vale? Pues a ver ¡Vamos a regresar al centro Pokémon! ¡Venga! ¡Vamos a curar al equipo! ¡Y pues ahora tenemos que desafiar a Katy! ¿Vale? Pues bueno yo digo que este gimnasio fue un paseo ¿no? ¡Facilito! De hecho traíamos tres counters por así decirlo pero dos eran específicamente unos counters o tototototes y ahora lo que me preocupa compañeros es que a ver aquí ya deben de ver Super Bowls primero ¡Ajá! ¡Claro! Esto no cambia les digo hay cosas que no cambia Pokémon hay cosas que son esencia y como por ejemplo después de ganar el primer gimnasio ya nos daban Super Bowls obviamente pues porque ya nos habían dicho que podíamos capturar Pokémon más fuertes ¿Vale? Pues a ver ¡Vamos compañeros! Continuamos con lo que es la historia tenemos buen tiempo buen tiempo y ahora ¿Para dónde canarios voy? A ver eh... mapa Ok estamos aquí Ok tenemos que irnos de regreso para Pueblo Amura vale a ver pues entonces supuestamente esto tenemos que ir para acá ¡Ah! Cierto pues ya no está el paisano que nos iba a impedir la entrada por ahí a ver por acá habrá algo más o ya no hay nada miren una MT perfecto venga vamos a agárrala vale encontremos Jiroville perfecto casi no sirven estas estas como MT salvajes como que pues no sirven para mucho pero pues bueno ya saben mientras dónde las pueden ir encontrando eh venga a unos compañeros continuemos ay carajo se me atora la saliva por aquí hay Pokémon de agua no bueno vamos a continuar con la serie vámonos por aquí vámonos por allá llegamos a la ruta 5 perfecto aquí más batallas a ver vamos a hacer un pequeño cambio ¿sale? podría ser Doña Florinda pero saben que inclusive podría ser Lancerot vamos a poner a Lancerot de primer Pokémon porque quiero que empiece a subir más este más de nivel no quiero que se me quede tan atrás y vamos a ver también si vamos a continuar con el o no ¿vale? venga vámonos batallita entrevista sorpresa aspirantes de gimnasio cuéntame tu vida o mejor no lo hagas lo mejor para comprenderte al luchar contra ti pues sale vámonos los Pokémon y entrenadores distinguidos salen muy favorecidos a través de mi objetivo venga ahora los compañeritos batalla espero no sea batalla doble ok pues si vamos a pelear contra los periodistas Martina y Manel me desafían y batalla doble y yo puse de primer Pokémon un agua o sea dos Pokémon débiles al eléctrico háganme el bendito favorón Cabor vamos a hacer un cambio sacamos a Doña Florinda no sacamos a Zorak Magdalos porque es roca pero es que es eléctrico ¿qué hago? pues a ver vamos a ir con Oliver cambiamos y vamos a cambiar también a Shomiak vamos a sacar yo creo que a Doña Florinda pues es que no le veo forma vamos con Doña Florinda me la pusieron difícil hermanos dos Pokémon eléctrico y yo tenía dos que eran débil a ese tipo venga llega Doña Florinda cambiamos a Nancerot viene Oliver vale Impact Trueno vale obviamente me iban a tener que hacer un ataque eléctrico pero pero ay ya vamos a empezar con la Hax ya vamos a empezar con la Hax y aparte Focus o sea aparte de todo Gandayas a ver necesito necesito Oliver que primero te revientes al Clink está mal es que hago a ver aún es con hoja afilada para ah pues le pega los dos vale eso me gustó hoja afilada venga le pega a los dos el Optai le duele le duele muchísimo hace carga nada más se sube lo que es la potencia del ataque venga no te quedes paralizado Oliver perfecto venga adiós a Clink ahí está bien adiós al Clink nos subimos la velocidad de Oliver vientos y Helioptile ahora si queda en desventaja a ver que se siente compadre venga perfecto Lanceroth llega a nivel 19 vámonos con Nitrocarga para Helioptile y vamos a ir con hoja afilada para el Helioptile venga vámonos Oliver está paralizado dime que no perfecto Nitrocarga adiós al Helioptile ahí está genial vientos buena eh buenos cambios compañeros trallamos dos Pokémon super débiles y pues pudimos voltearle la batalla a estos dos reporteros vale Shomek llega a nivel 21 nos viene super genial y le ganamos a estos periodistas venga no tengo palabras para describir lo que veo en ti eres el potencial personificado ay gracias gracias he perdido eso quiere decir que la entrevista ha sido un fracaso este pues no lo sé jaja pues no lo sé compadre venga continuemos continuemos compañeros ah pero ¿saben qué? ¿saben qué? déjenme regreso porque Oliver está paralizado no me acordaba de ese pequeño gran detalle entonces a ver hámonos rápido vamos a curar ah miren acá hay algo que brilla oh piedra eterna pues como dijo el perro compañeros wow ah miren acá hay otra cosa que brilla raíz de energía cuando pasamos por primera vez en esto no lo vi o no brillaban a ver venga vámonos para adentro vamos a curar rápidamente a Oliver porque recuerden que está paralizado ahora sí que me paralizaron a mi Pokémon entonces tenemos que curar y continuemos con lo que es la ruta hacia allá ¿verdad? hoy creo que vamos a capturar buenos Pokémon compañeros vamos súper genial ganamos la primer medalla evolucionó nuestra Doña Florinda hemos encontrado bastantes buenos objetos varias piedras varias MTs ya reventamos unos periodistas llegamos a ruta 5 y por aquí vamos a ver si hay Pokémon nuevos a ver aquí brilla algo no ok miren hay Pokémon nuevo Swirlix se llama Swirlix no sé los ositos panda no me gustan y hay dos caminos a ver vámonos por acá abajo miren ahí sí ¡oh! y un Farfetch'd Farfetch'd de Galar compañeros miren un pájaro con su puerro venga vamos a polear contra este a ver podría ir con Zora por si nos pega que se queme vale a ver si a ver si se activa el efecto de Cuerpo Llama y también de paso quiero ver si hace ataque de tipo planta si somos fuertes corte furia quémate 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 compadre el nivel 21 vámonos con Nitrocarga golpe roca oh oh quémate con un carajo ahí está quemado el bendito Farfetch'd hermanos así tenía que ser vale Nitrocarga bien golpe roca eh golpe roca y casi nos revienta al bendito Zora Magdaro vamos a cambiar de Pokémon ya está quemado es de tipo lucha vámonos con Oliver a ver no no o si tenemos placaje nada más vamos con Oliver tiene ataque rápido yo creo que si ahora vamos a dejar que que se le quite un poquito más de vida con la quemadura al Farfetch'd y vamos a ver si lo podemos capturar eh venga corte furia de vuelta ya no me tiene que bajar tanto está quemado 50% menos de potencia en sus ataques y pues de una verdad vamos a intentar capturarlo venga vámonos con una Super Bowl para ese Farfetch'd a ver si lo podemos capturar hermanos de la cuenta se dice uno dos tres abraz capturado el bendito Farfetch'd capturado el pajarito con el puerro vale venga bien buenísima venga solo McDarrow llega a nivel 19 Oliver llega a nivel 22 y pensé que iba a prender algún ataque nuevo pero no venga eh vamos a ponerle Farfetch'd a este Farfetch'd compañeros vamos a ponerle de mote vamos a ponerle Belmar les parece venga a ver vamos a ponerle Belmar hermano José Belmar te mando un cordial saludo hermano muchísimas gracias por haber estado en el estreno el día de ayer y pues bueno ya saben compañeros si quieren algún Pokémon o que tengan su mote nada más pásense a los estrenos recuerden que estamos subiendo este juego de lunes a domingo a las 12 del mediodía de la Ciudad de México así que no se lo pierdan pídanse sus Pokémon con mote y pues vamos seguramente más adelante vamos a tener alguno en el equipo venga vamos a tener aquí tres Anabol no quiero un Estufull a ver sacudamos el árbol vamos a sacudir nuestra ramita por aquí una vez va la segunda vez a ver una tercera a ver si no sale Pokémon bien entonces ahora sí venga ya no nos sacudimos vamos a llevarnos todas las vallas recuerden que todavía nos hace falta elaborar curry entonces vean nada más vienen todos los pandilleros por acá pues aquí no veo que haya Pokémon que me interese pero sí que me interesa que va a haber batalla a ver venga hola vaya vaya tú pareces más duro de roer que las vallas que hay por aquí venga vámonos con la siguiente batallita compañeros vamos a ver qué tal nos va contra el chef Teodoro ay me adora venga vámonos con a Plin o sea no les no les bastó con Tesarina ahora vamos a pelear contra una manzana y debe de ser planta ¿verdad? me lleva el carajo ahora sí que qué rica está la manzana qué cuelga de la ramita pues bueno vamos a pegarle con nuestro Blackwing a ese bendito a una Naturia tiro hay tiro compañeros Naturia contra Blackwing y me quiere impresionar pues cuándo compadre cuándo picoteo venga ay carajo me picó algo venga adiós a la no 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 si lo aguantó a Plin vale hace refugio vale se aumenta la defensa pero no me interesa porque con el siguiente picotazo va a caer debilitado ándale Blackwing échate una manzanita otra vez vale perfecto ahí está compañeritos va a caer debilitado a Plin una manzana ok nintendo se nos están acabando las ideas verdad pero bueno lancerot llega a nivel 20 huésín llega a nivel 20 bien y le ganamos a Teodoro vale vega papapapapapa papapapa miren otro Farfetch quieren que haga el reto de conseguir un Farfetch shiny Estaría bueno ese tiro, eh, también A ver, acá, miren, un Wobbuffet Wobbuffet, ah, miren Una MT por acá escondida, atracción Puz Puz Puz, a ver, que no nos Agarren los de Stuful Vale, miren, por ahí Hay más batallas, hermanos, entonces, acá hay algo que Brilla, vale, setas grandes A ver, esta es una zona de acampada Pero hay río Ok, Pokémon planta, a ver, digo Pokémon agua Vamos a ver quién sale de este lado, compañero Si se dice Ahí está, venga Jalamos la rama, jalamos la caña y nos sale Ah, y otro de estos Otro alfalfa, no No Batalla épica Pero no la quiero, venga, vámonos Escápate Vamos a ver entonces Vamos a regresarnos Miren, aquí salen bastantes Farfetch'd Pues es que un Farfetch'd De Galar Shiny con Mokopus Solamente ustedes me lo piden, eh Pero así como que digan Ay, qué gran Ganas tengo de sacarlo Pues no Por acá veo que hay una Pokémon escondida Muda concha En combate Esta concha desechada Permite que el Pokémon siempre pueda cambiarse por otro Pokémon Que no esté combatiendo Ok Le cambiaron también el nombre, ¿no? Se llamaba, este... Si yo no me recuerdo, tiene otro nombre este ítem Pues a ver, vámonos por acá A ver, hola Hola Bienvenido a Ciudad A cuidar a tus Pokémon Si lo deseas Podemos encargarnos de cuidar a tus Pokémon ¿Y sabes qué? Cuando alguien nos deja dos de sus Pokémon A veces nos encontramos un huevo ¡Esta es la guardería! ¡Ay! ¡Hermanos! ¡Esto es nostálgico! Otra vez Vamos a poder Hacer Huevos Así Huevos Porque hermanos Quiero conseguir varios Pokémon A través del método Masuda A ver si podemos conseguir Pokémon Shinies Vamos a hacerlo por los diferentes métodos A ver cuál resulta Más rápido Ya saben que es Por suerte Pero Creo que el método Masuda Me agrada bastante No lo sé No lo sé Vamos a ver qué tal compañeros Pero aquí ya vimos la guardería Si quieres saber más sobre el tema No dudes en pregúntale a la señora que está dentro Dime ¿Te gustaría dejar algún Pokémon a nuestro cargo? De momento No Vuelve pronto Venga ¡Vámonos! O bueno Nada más Nada más para no No quedar Vamos a entrar Pero A ver que ¿Quién pintó a ese Stitch? A ver ¿Hola? Ha sido un Toxel ¡Un Toxel! Me encontré un huevo Lo llevé conmigo a cuestas Ya ha salido un Toxel Por favor Criálo tú y dale una buena vida Yo tengo los brazos Dormido Me dieron un Toxel ¡Miren hermano! ¡Se ve bien bonito! ¡Se ve bien bonito! ¡Qué hermoso dragoncito! Parece el... ¿Cómo se llama ese de Barney? ¿Viva Bob? No me acuerdo No me acuerdo Pero también parece Un monito de Lilo y Stitch ¿Eh? ¡Ay! Miren Electric ¡Adiós! ¡Adiós al bendito! A ver Espérenme Espérenme A este le vamos a poner Le vamos a poner Nada más por lo de Lilo y Stitch Vamos a poner Experimento A ver así como Exp Exp ¿Qué número le ponemos? Eh 24 Ajá Ahí está Vamos a poner ¿Cómo que es el Experimento 24? No pregunten 24 es mi fecha de nacimiento Así que bueno Es el día Que nací Vamos a añadirle al equipo Al Experimento 24 Claro que sí Con un carajo Y esto se dice Que adiós a Yo creo que es hora Magdaros Ay O Lanzero No Azora Magdaros Ya tenemos Ya tenemos Pokémon Fuego Adiós a Lanzero Digo a Azora Magdaros Nos quedamos Con este Pokémon Amo a ver compañero ¿Qué tal está? Antómense también De haceros a tus Pokémon Para que crezcan Vale 5 caramelos Experiencia XS A ver Caramelo energético Que aumenta Ligerísimo Ajá A ver Rebovino Caramelo energético Que aumenta Ligerísimamente Los puntos de experiencia De un Pokémon Vale Aquí en Cuidados Pokémon Puedes conseguir huevos Y los caramelos Que incrementan La experiencia En las incursiones Dinamax Esto es nuevo A ver Hola hola Bienvenido Dime que tienes alguna pregunta En que consiste Cuidados Que son los huevos Pokémon Que Pokémon Os debería dejar De momento Yo creo que ya no vamos a ver Pero miren Estuvo super genial Que entráramos aquí Nos dieron A un Pokémon Veneno Eléctrico Y esto quiero decir Compañeros Que entonces ya tenemos Para cubrir La debilidad Al tipo Ada Es que miren Está bien bonito Está bien bonito El experimento 24 A ver Más velocidad Menos ataque Mofelete Estático Gruñido Azote Ácido Físico Especial Bueno De menos es Es especial 40 de potencia Vamos a llevárnoslo Me lo tengo que llevar Está hermoso Está bonito Les digo que hoy Hoy se avicinaba Un episodio muy bueno Y ahí hay otros miembros Del team Del team Yel A ver Venga Batalla Mira mis Pokémon No se nota Que los he creado De una forma única Pues a ver Vámonos con la siguiente Batalla Vamos a pelear Contra el Kriapokémon Tristan Otro de Yu-Gi-Oh Vamos a pelear Contra Tristan Y a ver Si no nos saca A Joy por ahí Vale Nos saca A un Stuffle Es que ¿Qué le hago Con pistola Agua Placaje A ver Pistola Agua Le voy a hacer Lo que El viento A Juárez Pero bueno Pues sí Malicioso Vale Me baja la defensa Eso no me gustó Nada Pero de verdad Nada Cambiamos de Pokémon Podríamos sacar A Shumiak Vamos con Oliver A ver Vámonos con Oliver Vamos con Oliver Para que se reviente El Stuffle Si no mal recuerdo Creo que es lucha Lucha normal ¿No? Este Pokémon A ver Placaje Vale Está bien Está bien el placaje Vamos con Doble Patada Venga Reviéntate Al Osito De Peluche Es que Debe de tener La habilidad Peluche Bueno Malicioso Vale Me baja la defensa Ya no me interesa Compañeros Porque con el siguiente Patadón Que le metan Vamos a reventar Al Stuffle Venga Doble Patada Ahí van a empezar Con las Pociones Van a empezar De Puercos Con Pociones Carajo Vale Doble Patada Uno Dos Ok A ver Como todavía trae otro Pokémon Vamos a meterle una Nitro Carga Para aumentarnos la velocidad Venga Nitro Carga Va a caer debilitado Stuffle Perfecto Nos aumentamos la Velocity Y vamos a ver Cuál es el siguiente Pokémon De este paisano Venga Échamelo Échamelo compadre Venga Vale No lo dieron De nivel 1 Y no me había dado cuenta Vale Llega a nivel 8 Ya decía yo Que tenía ataques Medio Chafones Vale Ahí viene un Rals Cosita No, no quiero cambiar No Miren Ay Ay Mi vida A ver Doble Patada Para el Rals Venga Dice ese 1 Dice ese 2 Es que ¿Saben qué? No quiero matarlo tan feo Vale Ve eso drenaje Donde te pases de gandalla Nah Es que es un Rals O sea No, no, no Es Rals No quiero pasarme de gandalla con él Ay Bueno Nitro Carga Venga Vamos con Nitro Carga No que Es que por eso No lo quiere matar tan rápido Pero bueno Venga ¿Qué le podemos hacer? Vale Que ha debilitado Rals Vale Si sigue subiendo de experiencia El experimento 24 Viene un Cutiefly Pues no Porque este es Hada Es Hada Bicho ¿No? Vale Cutiefly Vamos a hacerle también Nitro Carga Vale Bien Perverso Vale Experimento 24 Sigue subiendo de experiencia Y ya le ganamos Los Pokémon son seres vivos No te van a salir Como a ti te den la gana Método Masuda Bueno para hacer O para crianza Y también para tener Shinies A ver Otra batalla Sí Yo creo compañeros Que voy a terminar Sacando a Lancerod No me está gastando Pero para nada No me gusta para nada Lancerod Yo creo que el siguiente Pokémon Que sale Es él Pero Necesitaría algún otro Pokémon De tipo agua Entonces Espero pronto capturarlo Venga Vámonos con la siguiente batalla Eh no veo La hora de enseñarle Los Pokémon Que he criado Con tanto admero Venga Vámonos con la siguiente batalla Y yo creo que va a ser Última Vale Vamos a pelear contra Gema Y viene un Miencino Vale Híjole Pero es que este puede traer pedrada Este puede aprender Pedrada Puede aprender pedrada Pero también puede aprender Recurrente Está mal Es que hago A ver Vamos con Doña Florinda Pude haber sacado A este A Oliver Pero es que se hace pedrada Ah iba a destructor Vale Creo que todavía no puede aprender pedrada O solamente es por movimiento huevo Ya no me acuerdo A ver Hoja afilada para Miencino A ver cuánto le bajamos Nada Doña Florinda puede Otra vez Bien Le iba a seguir haciendo el mismo ataque Así que no me interesa Venga Vámonos con hoja afilada Va a caer debilitado Ese Miencino Vale Doña Florinda Puede con este Y otros Pokémon Venga Ahí está Cae debilitado El Miencino Experiente Experimento 24 Llega a nivel 11 Doña Florinda Nivel 21 Vientos Estini A ver Para Estini Si vamos a sacar Yo creo que a Shomiak Puede Pude haber sacado a Oliver Pero pues nada Mejor Mejor Vámonos con este Con Shomiak Venga Échame la evolución De la Otra manzana A ver Vámonos con picoteo Vale A ver si la podemos reventar Ahí está Debilitada Estini Crítico le metió Puf Pasado de Gandaya Pasado de Gandaya De Shomiak Vale Experimento 24 Llega a nivel 12 Shomiak Llega a nivel 22 Intenta aprender Mofa Shomiak A ver Le quitamos malicioso Eh Venga Adiós al malicioso Tenemos Mofa Mofa es buen movimiento A muchos no les gusta Pero de verdad Es buen 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 movimiento Venga ya le ganamos A esta Gema Gema No me aclaraba Con que movimiento usar Pues va Muy tarde compañera Venga ya le ganamos A esta tipa también Más batallas O ya No creo que ya Bueno Entonces Por lo que me estoy dando cuenta Más adelante compañeros Va a haber batalla Contra los miembros Del team GEL Miren exactamente ahí Pero bueno De mientras Vamos a dejar Lo que es el capítulo Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue esta batalla De gimnasio Si es así por favor Ya saben compañeros Apóyenme a darle Un buen like al video Compártanlo por favor Se los pido por favor Compártan el video Suscríbanse también Al canal Y también recuerden Dejar cualquier comentario Que quieran Ahí déjenmelo Si quieren solicitar Pokémon con mote Déjenmelo en los comentarios Recuerden que también Pueden pasar a los estrenos A las 12 del mediodía Para estar echando Contorno entre todos Y pues ahora sí compañeros De mi parte De mientras es todo Soy Edmungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con un capítulo más De Pokémon Espada Cuídense Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!